La dieron en Colombia, creo, ¿no? Sí, la vi. La experiencia de Juan Carlos. El cine es hermoso, ojalá me quiera ser hermoso, ojalá tenga esa suerte, porque solo con escuchar 5, 4, 3, no, acción, porque ahí es la acción, la claqueta, y hay un back que se oye que es tac, 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 como... Entonces uno se mete como en algo, y uno se imagina la cosa grande, y... Claro, la superproducción. Chévere. Chévere, entonces, ojalá. ¿Director García? Raúl García. Raúl García. ¿Cómo fue el trabajo ahí con Raúl? No, Raúl también es muy amigo mío, y... Y esto era una película que él llevaba 6 años tratando de hacerla. Sí. Fue muchos, muchos años. Sí. Yo me acuerdo que en el 95 él estaba consiguiendo los personajes, más o menos en el año 95, exactamente. Sí, sí, sí. Y ahora tiene otra por ahí que es tac que saca, que ya lleva 5 años cuadrando lo que se llama Un Ángel en la Oscuridad. Ajá. ¿Tienes tú más proyectos ahora para hacer cine? Pues ojalá, sí. ¿Cuál más profesor? Pues hay una gente que me invitó para una convocatoria, pero ellos... Pues yo dije que sí, ahora ellos mandan eso a la... a un concurso que hay acá, no tengo muy claro cómo es el rollo, pero les dan una plata si ganan. Sí. Y pues... ¿Algo de TNT o qué es? Sí, algo así. Algo así, como de hacer una película en 48 horas o la... Sí. No, 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 no. No. Ah, pero eso está chévere también. Eso está chévere, ¿no? Eso está buenísimo, ya lo he visto por ahí. Juan Carlos, ¿vos qué opinas de ese mito de que, no, es que me metí en el personaje? O eso es que se meten en el personaje. ¿Eso realmente sí podrá existir meterse en el personaje? Yo creo que ese... Hacer un personaje, pero tanto como meterse y que después salen de la novela y salen todos frickeados porque están... no pueden después de ser el personaje. ¿Por qué se convirtieron? ¿Vos qué opinas de eso? No, yo creo que ahí... sí le ha pasado a gente, pero siento que hay una cosa psicológica ahí rara, porque sé que hay un personaje que hizo Bolívar aquí en Colombia muchos años y se quedó siendo Bolívar. Pedro Montoya. Pedro Montoya. Pedro Montoya, claro. Sí, sí, sí. Y se ve otro por ahí en Estados Unidos, no sé... Que se quedó ahí. Que se quedó ahí. ¿Y ahora lo pasó con Rosario Tijeras un tiempo? ¿Tan bien? ¿Lora también, el efecto bastante, Rosario? Sí, a mí no me ha pasado, pero sí hay personajes que se acomodan más... Que le dejan, que le dejan pics o manías a, 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 a ya la persona. Sí, que... o... sí que nos acomoda, como un zapato, pues, que te lo ponen y tú dices, y esto me queda bien. ¿Qué te acostumbras a hacerlo diariamente? Entonces algo tiene que quedar. Por ejemplo, Iván, Iván a mí me queda muy cómodo. Ahora estoy tratando, estoy ensayando para otra novela que vamos a hacer y... y a mí los habladitos de la calle y eso, a mí se me facilitan. Entonces ahora estoy haciendo otra cosa completamente distinta y se me salen por ahí dejes como de callejeros, así. Ajá. Entonces... No, pero... Bueno, vamos con el quickly de Juan Carlos aquí, Mácer y Juan Carlos, que rico, ¿no? Bueno, digo yo, que rico, eh, Diego, es una buena entrevista. A ver... Es una gran oportunidad para mí, gracias. Bueno, Juan Carlos. La iglesia, Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo te desestresas? Me desestreso haciendo ejercicio o sentándome un rato y cerrando los ojos. ¿El mejor juguete? Las motos. ¿Un consejo para mantenerse bien? Dietica y dormir bien y comida sana. ¿La mejor película? Uy, muchas. Uy, no, no podría decirte una. Son muchas, son muchas. Me encanta el cine. ¿De qué tipo? Demasiado. Me encantan las películas de... Desde las tontas hasta las de drama. Medias románticas. Sí, también. También soy de los que puedo poner la película más estúpida para ver quedarme en mi casa y me río de cualquier tontería también. O películas de drama, o películas de historia, también me gustan mucho. O la ciencia ficción me fascina. Guerra de las Galaxias, todo eso tipo de cosas me gusta. Un sitio a... A la Hombre Araña. Segundo. Un sitio a Buena Rumba. Buena Rumba. Me gusta rumbear donde encuentro mis amigos. Entonces, puedo vivir in vitro a veces, que es un lugar donde yo puedo vivir solo. Y me encuentro aquí con gente como Julio o con otros amigos. Y me gustan los sitios donde puedo repartir. Entonces, invito. ¿Canción favorita? Canción favorita... Que hay como en el rock, así como los Rolling Stones, todo ese rollo. Como Marley, también me gusta mucho. YouTube, me encanta. Sí, como YouTube, creo que es como mi preferido. Como que nada, muy buena onda. ¿Cómo seduce? Seduzco tratando de no seducir. A mí, mejor dicho. No sé, cuando... Para seducir, tengo... Yo creo que yo me enamoro, digamoslo así. Y entonces ya me dejo ir. ¿Ya fluye? Sí, eso fluye, eso fluye y... Y sí. Juan Carlos es más bien tímido, la verdad. Juan Carlos es más bien tímido. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y soy tímido, soy muy tímido. ¿Fue un amor? Un amor el actual, el que tengo ahora, Andrea López. ¿Qué rescata a Iván Zapata? Iván Zapata, su palabra. Mira, lo que él dice es, y no se tuerce. ¿La vida real también? Iván Zapata, sí. No, lo que uno dice debe ser, ¿no? Claro. Aunque también uno tiene chance de poder cambiar de opinión algunas veces. Y para terminar, lo mejor es llegar acá. Ducharme. Sí, me encanta... Me encanta el agua, meterme en la bucha y puedo pasar horas. Muy bastante, ¿no? Sí. Sablos. Me fascina. Juan Carlos, para si ven ustedes, sí, hermanos, es sencillo, bacán, buena onda. Me queda difícil lo de galán, ¿eh? Sí, me encanta. Es que te la pregunta de Martín, ¿cómo te sientes con la palabra galán? Claro. Esas palabras, suena como a gala también, ¿no? No, era, ¿a qué le sonaba, no? ¿A qué le sonaba? Porque yo sé que hay muchos actores que les molestan. Sí, claro. Y en realidad les molesta, y creo que Juan Carlos es uno de los que yo había oído que les molestaba. No, 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 no. La palabra, digo, la palabra, el encasillamiento. Porque es que se estereotipó como el actor mexicano en esa palabra de galán. Entonces es por eso que a los colombianos de Argentina. Sí, es que uno como actor quisiera ir más allá. Sí, exacto. Como explorar, como explorar mil matices, ¿no? Eso es lo rico de ser actores. Eso lo limita mucho, es galán. Es el que queda completamente, y los años pasan y los galán vienen los de atrás, ya. Están en tu ritmo de la montaña. Pues el bacán del Juan Carlos sacó un tiempito y vino a visitarnos acá a Radio City hace rato, queríamos hablar con él. Pues muy chévere, Juan Carlos, gracias por estar por acá. Que muchos éxitos con él, una producción. Saludos a toda la gente, al equipo, felicitaciones, porque la voz está muy bien. Bien. Y bueno, espero que ahora sí nos encontremos más en las nochecitas, ya, ya. Esperemos. Ya sí, esperemos. Está muy encabellado, está muy encabellado. Gracias. Juan Carlos, brother, mil gracias por habernos. Muchas gracias, gracias. Juan Carlos Vargas, estuve en Radio City. Vamos con Juan Manuel, que nos tiene información comercial a esta hora. Así es. Suélteme. Pues sí, Julio.